Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema del porcentaje, vamos a leer el problema y luego veremos su solución. Nos dice un envase de 15 ml una solución oftalmica que contiene un ingrediente activo a una concentración del 30%. ¿Cuántos ml de dicho ingrediente activo deberá agregarse a la solución del envase para aumentar su concentración al 50%? Por condición de problema tenemos estos datos y hay que explicarlos. Lo que sucede es que al inicio tenemos un envase que tiene 15 ml, ese es el dato del problema, y tiene una concentración del 30% que lo hemos puesto aquí. Luego hay que agregar una cantidad X, por eso que nos están haciendo la pregunta ¿Cuántos ml de dicho ingrediente hay que agregar? Vean ustedes, hay que agregar, le hemos puesto X, no sabemos, y la concentración tiene que ser 100%, pero al final tenemos que sumar estas dos cantidades y la concentración final será de 50%. Vean ustedes, ahora ¿Qué hacemos con todos estos datos? un promedio, y este promedio hay que multiplicar estas dos cantidades, vean ustedes, y hacemos lo mismo en cada caso. Multiplicamos y hay que sumar las dos cantidades iniciales y tenemos el final. Ahora ¿Qué hacemos con esta ecuación? Cuando ya tenemos esta ecuación podemos explicar el porcentaje de porcentaje porque es algo común, y luego tenemos esta ecuación, podemos simplificar 50 acá al lado. Luego vamos a tener esta ecuación, y este es más sencillo, sumamos y restamos, y aquí nos sale si quiere decir que es la respuesta de la letra C. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos los comentarios y sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.